Un poco rizado, creo. Ok. ¿Es largo o corto? Debajo del hombro, más hacia el hombro. ¿Como en el hombro? Un poco claro. Un poco claro. ¿De qué edad te sientes hoy? Veintisiete. ¿Como veintisiete? No soy yo. No, no soy yo. Y dime, en ese lugar grande y cerrado, ¿qué es? ¿Qué sientes que se ha allí, Blanquita? Un almacén, un salón muy grande. Estoy sola, no hay nadie. No tengo miedo. Veo por todos lados y todo está oscuro. Veo. Revisa cómo fue que llegaste ahí. ¿Cómo fue? Buscando. La información llega poco a poco. Está disponible para ti. Revisa qué fue, qué estabas buscando. Estoy explorando. No hay nada. Veo a lo lejos. Es ser como que hay una salida, pero no veo que sea realmente salida. Es como el mismo luz o resplandores que veía al principio. Ok. ¿Te quieres dirigir hacia allá? No está abajo, está más arriba. Ok. Y dime, ¿sientes que tu salud es buena ahí? ¿Te sientes fuerte? Sí. ¿Eres delgada o robusta? Delgada. Y esa ropa que traes es fresca. Sí. ¿Muy cómoda? Muy cómoda. Ajá. Ahora, dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿Lo primero que llegue? No sé si sea. Ruth. Ok. Bien. ¿Tienes hijos, Ruth? No. ¿Tienes padres, hermanos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos, hermanos? ¿Tienes hijos? atrás doy para atrás por donde entré no veo puertas hay pasto hay pasto ahí está una casa muy grande ¿es tu casa? no lo sé pero la veo normal muy grande muy bonita ¿y cómo es por fuera? descríbemela parece 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 una casa con muchas torres con muchas torres grandes chicas puertas hay jardín mucho pasto verde ¿qué año llega ahí Ruth? ¿qué año es? 1314 y esa casa es muy enorme sí ¿qué nacionalidad tienes? lo primero que llegue primero me dio Rusia Holanda no sé ok ahora entra a esa casa a tu casa y dime cómo es por dentro muebles antiguos muy bonitos piso muy brillante paredes muy altas cuadros de de personas con ropas antiguas hay escaleras hay escaleras ¿esas personas que están ahí son sirvientes? ¿es la servidumbre? no porque son en los cuadros son figuras son fotografías pinturas no veo nadie ok ¿y esas pinturas a quién corresponden? pues está un es un hombre con barba pero barba larga pero delgada no sé no sé quién será bien ¿alguna de esas pinturas es un familiar? creo que es mi abuelo o algo así normalmente normalmente en esas pinturas se escribía el nombre del modelo que había posado para esa foto dice ahí su nombre ¿algo de el nombre pero no sé no no Es un hombre delgado Es un hombre delgado Ahora adelántate un poco en esa vida Solo un poco Y cuéntame qué sucede No veo a nadie Camino Estoy adentro de la casa Pero veo que ahí está la cocina Sigo viendo Paredes Todo muy bonito Los pisos muy brillantes Todo muy limpio y en orden ¿Con quién vives ahí? No veo a nadie ¿Sientes que vives con alguien más o estás solo? Sé que hay gente Pero no hay nada Dirígete hacia la cocina y veamos quién está ahí ¿Y qué están preparando para comer? Hay una mujer Es una cocinera ¿Eres amable? De blanco Yo la veo ¿Eres amable con la servidumbre? Sí, pero hay otras Como dos Dos más Pero esa gente la veo oscura Muy bien ¿Te saluda? ¿Te dice algo la cocinera? Ya sonríe Está muy apurada Ahora dime a qué huele allí ¿Qué están preparando? No sé No me importa Como que no te involucras tanto No Ok Ahora dirígete hacia tu recámara Y cuéntame ¿Qué hay ahí? ¿Cómo está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Grande Es una cama muy grande Se parece a los muebles que están abajo Con ¿El mismo estilo? El mismo estilo Muy El mismo estilo El mismo estilo Muy El mismo estilo El mismo estilo Hay muebles Enfrente Más claros Bien Hay una ventana Bien grande En esa recámara Dorme sola Creo que sí Yo vivo y vivo No me interesa No me interesa No me ocupo Hay apatía 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 Me gusta caminar Me gusta explorar En esa casa En esa habitación En esa habitación ¿Duermes sola? Sí Eres apatía ¿De qué te ocupas ahí Ruth? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo a qué te dedicas? No hago nada No hago nada ¿Y cómo pasas el tiempo? Caminando Me gusta andar en el campo Creo que leo Escribo ¿Quieres leer una partecita De lo que has escrito En tu idioma Es un libro bien grande Huele bien Dicen que no hay como El olor A un buen libro ¿Será cierto? Y dime ¿Qué has escrito ahí? Léeme un cachito Es letra manuscrita Es letra corrida Letra manuscrita Muy bonita Letra como muy larga Muy Muy larga No logro Está bien Ahora Ruth Adelántate en esa vida Y busca momentos importantes Que de alguna manera Hayan impactado ahí Adelanta un poco Y ve revisando Momentos importantes En esa vida Y cuéntame Creo que es una mina Es una mina Creo que eso hacen ahí En esa casa Tus padres ¿Quién se dedica a las minas? No sé Bien Está bien Sígueme contando de eso De las minas ¿Tú estás ahí cerca? ¿Tú estás ahí cerca? Me gusta mucho ver Explorar Explorar Me gusta ver Y explorar ¿Y ahora qué estás explorando? Ando a los alrededores ¿Y qué haces ahí? ¿Es una finca muy grande? No es la boca de una mina La boca de la mina La boca de la mina Ajá Pura piedra Es un cerro Es un cerro Pero No pasa nada Sé que están trabajando Pero no veo Pero no veo Ok ¿Quién sabe? ¿Qué estoy haciendo? Ahora toda la información Está disponible para ti Toda esa información Está disponible Sigue revisando Y cuéntame Todo bien La palabra Apatía Apatía Me siento Bien Pero no Ok Ahora vamos a otro momento Contaré del 1 al 3 Y llegas ahí A otro momento Importante Donde haya pasado algo Contigo O con alguien más 1 2 3 Ya estás ahí Cuéntame ¿Qué suceda? ¿Y ahora qué estás haciendo Ruth? Creo que me llamo Estela También Ajá Ajá Bueno Te voy a llamar Ruth Estela Y si más adelante Te das cuenta bien Del nombre Entonces lo cambiamos Es muy fácil Que te des cuenta Porque seguramente Alguien Te va a llamar Para algo Para mostrarte algo Ahí en la casa O pedirte una opinión O algo Y dime Ruth Estela Ahora ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues investigando? ¿Explorando? ¿O estás haciendo algo más? ¿Bien? Gracias ¿Vale? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Y ahora qué haces? Ve al final de esa vida Cuando muere tu cuerpo Ve al final y cuenta ¿Qué está pasando ahí? ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Y el otro día Regresa un poco Y ubícate en algún momento Cuando ya envejeciste un poco Cuando ya estás avanzada en edad Creo que me mataron ¿Y cómo fue eso? No sé Veo la parte de atrás de una iglesia Y un hombre sale Creo que con un cuchillo, un puñado ¿Ves cómo te ataca? Nomás lo ves frente a mí Encima así de mí Estoy parada, yo voy caminando En una de las esquivas Te ataca por la espalda Sí Ve los ojos de ese hombre Y dime si están presentes En la vida de Blanca Puedes flotar un poco sobre la imagen Y así te será más fácil Percibes mejor todo Es que está de espalda No lo veo Está bien Y dime Ahora que ha muerto tu cuerpo Ruth Estela ¿Hacia dónde te diriges? Vas hacia la luz Te desprendes con facilidad Voy hacia arriba Está todo azul ¿Te sientes tranquila ahí? Sí Bien ¿Por qué no siento nada? ¿Cómo sabes que vas hacia la luz? ¿Hay algo que te diga? No Voy ¿Y cómo sabes que es la luz? Yo ya olvidé eso Es como si supieras que debes ir para allá Sí, pero veas todo muy claro ¿Hay alguna sensación? No Bien Sé dónde voy Sé dónde voy Va sola O alguien más te acompaña Sola Me dices cuando ya hayas llegado Creo que ahí es Hay muchas Mucha gente Mucha gente Sin rostro Sin ¿Solo las siluetas? Sí ¿Tienen algún color? Solo Veo Veo Su Su figura Su En todo Su 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 forma Pero Un color Blanco Azuloso Opaco Ok Pero hay un ser Ajá Blanco Un cara Amable Gestos Amables Ajá ¿Por qué Si se diferencia Ese ser de los demás? Yo soy parte de todos los demás Ajá Ajá ¿Por qué te ha llamado más la atención ese ser? Es el que está ahí ¿Y qué hace? Nos apapacha Nos Nos recibe Bien ¿Te gusta estar ahí? Sí Bien Ahora sí Es como que respiro Como que descanso Ajá ¿Cómo que te mantienen calma? Sí Bien Estoy cómoda Ahora sí El universo lo permite Ruth Estela Revisa esa vida Ahora Ya Esa comunicación Toda esa información Ahora como eres parte del todo Está disponible para ti Y puedes revisar Dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? A mí 314 No conviví con nadie No conviví con nadie Había mucha gente Pero Viví Para mí Viví para mí Sentirme bien Yo Pero no tenía nadie Y había mucha gente Viví mi vida Tranquila Tranquila Goce del De las Del campo De Todo lo que me encontraba Todo lo que tenía enfrente De las piedras De los cerros De la tierra Y eso me hacía sentir bien Aparte de todos Pero siempre aparte de todos Y al mismo tiempo Sabía que había gente Pero no sé quiénes son Y No sé ¿No te importaba? No ¿No te relacionabas con nadie? Con todos Y con nadie No les veo Ni forma Ni Aprecio Ni forma Ni aprecio ¿Qué consejo Ruth Estela Le darías a Gloria? Perdón Le darías a Blanquita No sé por qué dijo Gloria Dime Ruth Estela ¿Qué consejo Ahora que te encuentras Desde esa dimensión De luz ¿Qué consejo Le darías A Blanca? Debo de De ocuparme ¿Cómo así? Ser más fuerte Ser más fuerte Ajá Yo creo Ser fuerte Pero no A ver Ruth ¿Qué más le quieres decir A Blanquita Para que le quede Claro el mensaje ¿Qué consejo Necesita fuerza Fuerza Voluntad Voluntad Arrojo Creo Ruth Estela ¿Y quién es ese ser Que les da la bienvenida? Yo soy maestro Yo soy un ser Que está ahí Para Para hacernos sentir Inconfianza O darnos la bienvenida Ok Se siente Agradable El Señor Esta persona O este ser Muy bien Ahora Blanquita Ya que toda esa información Está disponible para ti Revisa De esa vida De Ruth Que está afectando La de Blanca Haz un puente Es muy fácil Que detectes Que te des cuenta Lo mismo Sé como Pero La misma historia De allá La repites Hoy acá Sí Entonces al parecer No aprendió La lección Ruth Y por eso regresaste Otra vez con el mismo Aprendizaje ¿Cierto? Al parecer eso es A ver Revisa Puedes Revisar esa vida Muy rápido Toda general O muy lenta Porque toda esa Esa información Ya está disponible Para ti Ahí la tienes Tenía todo A mi alcance Pero Había Pero No podía Disponer De nada Están las cosas Están Todo Pero Son parte de mí Pero yo no podía Disponer De nada ¿Por qué? Porque Las otras personas Eran las que Disponían Blanquita Revisa Si de esa vida Viene el dolor De columna No sé No creo Vea el momento En que matan Asesinan A Rudestella Es en el pecho Creo Puedes flotar Para ver con claridad Es que Viene el hombre Por atrás Y me abraza Y me pone El arma En frente Yo ya no fui Ahora busca ¿Por qué No toleras Tener tu mano En el pecho? Ni el peso De tu mano Encuéntralo ¿Será eso? No sé Revisa Permite Que tu yo superior Conteste esa respuesta Esa pregunta ¿De dónde viene El no tolerar Ni siquiera Tu mano en el pecho? Creo que eso fue Bien Ahora que ya sabes De dónde viene Ya lo puedes dejar ir Es un arma blanca Es Tiene El puño Con Como plata Y tiene Una empuñadura Así Que salen A dos Ahora pide Que por favor Solicite autorización A la luz Y retire Esa sensación De tu pecho Ese Es de ella No es de blanca Que se lo lleve Que por favor Primero pida Autorización A la luz De tu pecho De tu pecho Se me vienen imágenes de feas, oscuras, como brujas, como, creo que yo soy bruja. Pero me gusta, estoy haciendo brebajes, estoy haciendo. ¿Te gusta ser bruja? Sí, me encanta, pero hago fórmulas. Me gusta, estoy. ¿Es en esa misma vida de Ruda Estela o es otra? No es otra. ¿Ya retiro, Ruda Estela, esa molestia en tu pecho? Sí, creo que sí. Ahora revisa si más bien viene de la vida donde eres bruja. Revisa con atención, es fácil. Puedes recorrer esa vida tan rápido como quieras. Me gusta, estoy trabajando, haciendo brebajes, pomadas. ¿A base de qué las haces? De hierbas. Me gusta. ¿Y a quién le das esos brebajes y pomadas? Me busca a la gente y se las doy, sonríe. ¿Con qué haces esos brebajes y pomadas? Con hierbas, raíces. Con hierbas y raíces. Y grasas de animal. ¿Y por qué crees que eres bruja ahí? Pues me vi cara de bruja. No precisamente bruja, sino que me veo medio anciana. ¿Anciana? ¿Y te ves la verruga en la nariz? No. Bien. No, estoy anciana, medio arrugada. Arrugada. Pero veo yo muchas como ollas, como de barro. Y tengo cociendo muchas cosas, preparando otras. Tengo mucho trabajo. Ahora verifica si trabajas con la luz o con la oscuridad. No, me gusta para la gente. Pero para la gente... Para aliviarla, para sanarla, para ayudar. También para la gente se trabaja con la oscuridad. Revisa si trabajas con la luz o con la oscuridad. Es fácil que la identifiques. Es bonito. Me siento bien. Me gusta que la gente se sienta bien. Revisa cuando llegan la gente a pedirte. ¿Qué te pide? ¿Qué te solicita? ¿Qué le duele? ¿Le duele partes de su cuerpo? Sí. ¿Qué más? Me ayudan. Me ayudan. ¿Cómo? Me ayudan unos hombres. Una mujer grande. ¿A qué te ayudan? Cargan a las personas. Ajá. Y yo las subo, las... Les digo como en una manta ponen a las personas. Y las mecen y las estropean. ¿Cómo que las acomodan? ¿Cómo que las acomodan? ¿Los huesos? Los huesos. Este... Una mujer está embarazada y la están... Yo tengo una. Y yo la muevo. ¿Con la manta? Y esto. Un hombre al otro lado. Ajá. ¿Y le estropean también? Le estamos acomodando. ¿Y con eso ya está lista? Sí. Bueno, sí. Tenía mal a su bebé. Tenía mal a su bebé. ¿Ya quedó bien? Sí. Bien. Ahora, adelántate un poco y mira qué te pide otro. Otra persona. Quiero ver si todas las solicitudes que te hacen son por enfermedad. ¿O hay algo más? Y les digo. Yo les doy. Tengo como el poder. Ajá. Para... Decirles que hagan. Con lo que les doy de... Ay, no sé. Es que a mí me ayudan. ¿Qué? Me dan cosas. Para que yo ayude a las personas. ¿Quién te da? Para que yo las reparta. Eso. Yo las... Se las doy a las personas que necesitan. Y le digo. Esto es para esto. Para ti. Lo pones en tal lado. Te va a servir. Muebles. 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 Cajas. Madera. Ropa. Semillas. Semillas. Ropa. Madera. Muebles. Entonces, ¿eres bruja o no eres bruja? Sobre. Voy caminando por un... Por un... Por un... Bordo de... Una siembra. Ajá. Y la gente está trabajando. Llevo una vara. Me sostengo con esa vara. Me sostengo con esa vara. Tengo el cabello largo. Blanco. Ajá. ¿Y cómo te llaman? ¿Cómo te conoce la gente ahí? ¿Cómo te nombran? Algo. ¿Qué? Recuerda no analizar. Lo primero que llegue está bien. Es que dices santa. Ajá. No. ¿Por qué no? Porque no soy santa. A lo mejor así me llaman. ¿Por qué dices que no eres santa? Porque se me hace raro el nombre y estoy ayudando y hay santa. Estás metiendo tu cabeza, ¿verdad, Blanquita? Estás analizando, ¿cierto? No. Sí. Sí. Trata de no hacer eso. Solo vámonos con la información que llegue. Te dicen santa. ¿Y qué más? Vas caminando a la orilla de ese sembradillo, traes un bordón, te sostienes de él. Y todos estamos contentos trabajando. ¿Tú también trabajas ahí? Yo dirijo. ¿Y qué están sembrando? Parecen trigo o arroz. Sí, sí. Ajá. ¿Tú eres la dueña de esas tierras? No. ¿Solo lo supervisas? ¿De todos? ¿La tierra es de todos? Sí. Todas esas cosas que tú le repartes a la gente, ¿quién te las da? Los muebles, las semillas, la madera. No sé. Ve ahí. Regresa un poquito en el tiempo, ubica ese momento. Sí. Hay personas que se encargan de colectar todo eso. De lo mismo que nosotros producimos. Y lo regresan con orden. ¿Para quién? ¿Para qué? Bien. Ahora adelántate un poco en esa vida, Santa. Adelántate un poco y busca un momento importante. Vamos muy bien. Encuentra ese momento. ¿Será que no quiero saber más? ¿Por qué? Me gusta, eh. ¿Te gusta lo que haces? Sí. ¿Qué es lo que haces? Eso. Hago mis preparaciones. Ayudo a la gente. Ayudo a la gente. Ajá. Pero también hay gente que me ayuda a ayudar. Ajá. Mira, qué bonita. Santa, ¿alguna persona te ha ido a ver por alguna adicción? Alcohol, drogas, tabaco. Mi papá fumaba mucho. Ahora, Santa, adelántate un poco más en esa vida. Y busca otro momento. ¿Qué bonita? Tengo un hijo. Tengo un hijo. Tengo un hijo. Ajá. Lo amas. No es querido mucho. ¿Tienes compañero? Creo que no. Muy bien. No quiero. No quieres compañero. No. Bien. Ahí te adelantaste o retrocediste. Revisa. Solo mírate. Y dime si eres más joven o vieja. Más joven. Ok. Entonces retrocediste. Bien. Mira los ojos de ese hijo. Y dime si están presentes en la vida actual de Blanca. Gracias. ¿Están presentes? ¿Qué es Camila? Mi nieta. Muy bien. Ahora, santo, adelántate un poco en esa vida. Y busca un momento donde haya sucedido algo muy importante. Puede ser muy triste o trágico o puede ser muy hermoso. Y cuéntame. Me ahogué. Me ahogué. ¿En dónde? En la laguna. Te ahogaste en la laguna. ¿Cómo está que caes ahí? Creo que me resbalé. Pero estoy, ya estoy anciana. Ajá. ¿Cuándo te resbalas, te golpeas en alguna parte de tu cuerpo? Creo que estoy descansa. Y veo unas piedras. Están lisas. Una rinza lenta. ¿Te lastimas? ¿Alguna parte? Una rinza lenta. Una rinza lenta. Una rinza lenta. Creo que sí, la espalda atrás. De ahí viene. Revisa si de ahí viene el dolor de columna que actualmente tiene blanca. Me he estado viendo a la altura de las axilas, abajo, a esa altura de la columna. Ahora que te das cuenta de dónde viene ese dolor, lo puedes dejar pasar. Esa vida es de esa mujer curandera que ayudaba a las personas. Suéltalo, no es tuyo. Dime, ¿qué año sientes que es ahí? Seiscientos. Se me viene seiscientos, no sé, setenta y... Mil seiscientos, no sé. Mil seiscientos. Setenta y no sé. Ok. ¿Santa mueres ahí? Sí, porque ya veo en blanco arriba, bonito. ¿Te desprendes con facilidad en ese cuerpo? Sí, me muero. Luego. ¿Y hacia dónde vas? ¿Ya vas a la luz? Sí, estoy en la luz. Muy maravilloso. Si el universo lo permite, revisa esa vida. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Era feliz. Era feliz. ¿La felicidad? Sí. Ajá. Mucho. Actividad. Mucho. Entusiasmo. Ajá. Yo podía, yo era libre, yo podía hacer todo y dar. Y darlo. Ajá. Mira, mira qué bonito. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, santa. Dime, ¿qué mensaje le quieres dar a Blanquita? Medio no tiene. Eso. ¿Qué mensaje le quieres dar? Tiene todo y no tiene nada. ¿Y cuál es el mensaje? Lo puede lograr. Lo puede lograr. ¿Y cómo así? ¿Me quieres explicar un poco mejor para entender? Ella sabe. Excelente. Con que ella sepa, con eso basta. Blanquita, revisa esa vida. Y dime, ¿qué más es de ahí, de la vida de santa, de 1670, que esté afectando en la actualidad a Blanca? Es fácil. Añoro, deseo esa vida. ¿Qué está afectando de ahí? ¿Hay algo que está impactando de manera negativa esta vida? ¿O no hay nada? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, todo ese aprendizaje de esta vida, ponlo en tu corazón, guérdalo. El mensaje de santa también, ponlo en tu corazón, ella ha sido muy clara y dijo que puedes. Y como yo no entiendo muy bien eso, con que te quede claro a ti, con eso está bien. ¿Te ha quedado claro? Necesito liberarme. Necesito liberarme. Ajá. Ajá. Ahora agradece el universo. Habla a esta clara, también agradece el error de Estela lo que te mostraron hoy. Y pon ese mensaje en tu corazón. y siente como el cambio se empieza a dar en tus pensamientos, porque posteriormente se dará en tus acciones. Y despídete de ellas. Ruth Estela, yo me despido de ti. Santa sigue tu proceso en la luz, Ruth sigue tu proceso en la luz, y la paz del universo la siga acompañando siempre. No estoy encerrada, no estoy encerrada, yo me fui. No estoy encerrada, yo me fui. Soy de niña. Ajá. ¿En esta vida, Blanquita? Sí. Ajá. Estoy llorando. Estoy llorando. Estoy llorando. Estoy triste, enojada, sola. Tengo hambre, pero no quiero comer. ¿Estás rebelde? Sí. ¿Enojada? Sí. ¿Y por qué? Me pegaron, me pegó un papá. Sí. Ese papá pegaron. Pero dicen que hija de tigre pintito. Y si él es necio, usted es más ¿Cierto? Yo no le pego No, 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 si él es necio, dije, usted es más Porque el hijo de tigre Pintito Y si el papá es Tigre, pues la hija es Pintita Sí Es su verbia Blanquita, ¿quieres perdonar a papá Las cintarizas que te ponía? Sí Habla con él Y dile desde el fondo de tu corazón Recuerda Sin justificar Y sin enjuiciar Solo eso, así Eso fue lo que pasó Habla con él y perdónalo Y también a mamá por haberse quedado Sin hacer nada Porque no se debe corregir A un niño así ¿Cierto? Ahora habla con papá Yo voy a guardar silencio para no interrumpirte Habla con los dos Desde lo más profundo de tu corazón Ahí donde está Tu verdadero ser Desde ahí habla con ellos Gracias 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 Gracias. ¿Y qué te dicen? Estamos abrazados. ¿Cómo? Estamos abrazados los tres. Mira qué bonito. Eso sí es lindo. Mi mamá no sabía. ¿Quieres entonces soltar ese pequeño resentimiento que andaba por ahí dando lata? Sí. Bien. Es mi amiga, pero ahí en cuenta se da. Entrégame ese resentimiento. Ya es hora de sacarlo. ¿Listo? Ahora, hazte consciente de que no lo vamos a llevar. Ya no queremos que esté dañando ahí nada. ¿Cierto? Bien. Estamos sacando ese resentimiento. Lo estamos llevando, lo estamos llevando. Se saca ese resentimiento. Hazte consciente de cómo se va. Y junto con ese resentimiento se va la incomodidad y el cansancio de tu cuerpo. Se están yendo, se está yendo, ese resentimiento se va. Se va el cansancio, la incomodidad. Fuera. Ahora sí pon cosas bonitas ahí. Pon la sonrisa de tus hijos. El cariño de los nietos. Los pasteles de la hermana. La alegría de la vida. La sabiduría de santa. Sí. Pon todo eso lindo ahí. Sus ganas de ayudar a los demás. Sí. Su iniciativa. Todo eso pon ahí. Eso es lindo. Y comprometete a hacer tu parte. ¿Cierto? No. Sí. No. 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 Están delante de mí mis hijos Mis cuatro nietos ¿Hay alguno de esos hijos Que les quieras pedir disculpas por algo? A mi Raúl Bien Hazlo con todo tu amor ¿Y qué te dicen? Ya me lo ha dicho Que te ama mucho, ¿verdad que sí? Sí Claro La tristeza Solo quédate con lo bonito Cada quien tiene sus propios aprendizajes Pon mucho amor y bendiciones en tu corazón hacia él Eso sí le ayuda La tristeza no Esa no le ayuda ni a él ni a nadie Solo mándale bendiciones Él es un gran hombre Sí, es un gran hombre, de eso no hay duda Los cuatro son buenos hijos Ahora que está creciendo ese amor Ahora que está creciendo ese amor más y más en tu corazón Potencializa tu memoria Agudízala Y haz lo que debes hacer Permite que la ayuda Permite que la ayuda llegue Potencializa tus memorias, tus recursos Y cuéntame qué está sucediendo ahí Hay planes Hay planes ¿Estás potencializando tu memoria? Excelente ¿Cómo lo haces? Dime Estoy trabajando Estoy trabajando Mi esposo quiere que pongamos una farmacia Y yo sueño con eso Bien Ahora potencializa tu memoria Para ese giro hay que tener una excelente memoria Potencializa ahí Hazte como una pelotita de luz y entra por esta parte Llega a tu cerebro Y haz todo lo que debas hacer Repara lo que hay que reparar Limpia lo que hay que limpiar Conecta lo que hay que conectar Retira lo que hay que retirar Haz todo lo que debas hacer Con el bálsamo mágico del amor Del perdón De esa alegría que tienes al ver tus hijos Estás haciéndolo Eso Muy bien Pon nuevos proyectos Pon alegría Porque allá Santa era Una curandera Y así abrebajes ¿Cierto? Con raíces Y semillitas Bueno Acá Va a ser una curandera más moderna Sí Aunque las hierbitas son las hierbitas Esas son las mejores Ya sé Ahora por mucho amor en tu corazón Proyectos, planes, entusiasmo, alegría Y prepárate porque vamos a regresar Mándale mucho amor y bendición a toda la familia A los nietecitos Dos años Siente todo ese cariño Te sientes feliz Nos abrazamos Nos abrazamos Nos abrazamos Estamos todos juntos Ahora en ese amor Envuelta, abrazada con todos ellos Muy feliz Haciendo un recuento de todas las cosas hermosas que has vivido Prepárate para regresar Llena de entusiasmo, de alegría Porque el pasado Pasado está Mi esposa está feliz también Claro Porque cuando uno está bien se refleja en todo Sí Estamos regresando Uno Dos Dueña de tu mente y de tu cuerpo Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre En la garganta Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre Al activo de los genitales también Llena de luz Y cubre Seguimos regresando Tres Te sientes bien feliz Como iniciando una nueva etapa en tu vida Sintiéndote muy contenta Sabiendo que todo es cuestión de decidir estar mejor Y hoy que lo has decidido El universo Se acomodará de tal forma para ayudarte En lo que quieres y en lo que deseas Seguimos regresar Seguimos regresando Y te sientes totalmente ligera Muy aliviada Pero sobre todo feliz Muy feliz Seguimos regresando Cinco Despierta Despierta ¿A dónde fuimos? ¿A dónde fuimos? ¿Usted? ¿Yo aquí estaba? Sí ¿Hasta dónde andabas Blanquita? ¿Quién sabe? ¿Pero qué es eso? Ya nomás porque la viste viejita y con pelo blanco Y era bruja Anda tú Ay, pero qué padre Eso quiero yo Claro, claro Así es de que toma Acción Acción Lo que quiero Acción Eso es lo que se necesita para curar todos los males Blanquita, quisieras que compartiéramos tu experiencia Me parece muy bonita, de mucho aprendizaje ¿Sí, verdad? Me parece que sí Pero que no me vean la cara Que no te vean la cara, que se volteen entonces Que se volteen Mira, me hubiera tapado con mi reboso Yo te pongo cuadritos ahí Ok Dime Después de vivir esta experiencia ¿Cómo fueron yendo los pasos? ¿Cómo fuiste recibiendo la información poco a poco? ¿Cómo vas de una vida y pasas a otra? Después de todo ese proceso ¿Qué conclusiones sacas tú de cómo es la técnica? Para poder compartírsela a personas que no han venido Y que tienen duda de qué sucede y qué pasa No sé cómo darme a entender por qué Yo hice un listado bien grande de De mis detalles, mis cosas que quiero afinar o quiero cambiar Y a fin de cuentas me fui por otro lado Pero igual me sirvió para Para liberarse, podrá decir Liberar todos esos sentimientos Resentimientos Cosas no agradables para nosotros Para nosotros Y como Como ahorita me siento muy Muy a gusto Muy tranquila Sin que Todos esos detalles que yo anoté No tienen valor No tienen valor No tienen valor Ahora ves la vida diferente Viendo la vida diferente Y Nada es ¿Cómo diré? No debemos de De tomar las cosas tan en serio Las cosas tan fuertes o experiencias Desagradables Que pasan por nuestra vida Ojalá estuviéramos más abiertos para poder asimilar Entender, comprender De que es una experiencia que tenemos que vivir Y tenemos que aprender de ella Y no amargarnos y no sufrir Y no hacernos más feas de carácter o de sentimientos Sí, porque vamos cambiando y amargándonos Y dejamos de vivir, de ayudar, de crecer Sí ¿Qué es eso? Nos encerramos en lo negativo Y no vemos todo lo bello que puede estar enfrente de nosotros ¿Qué recomendación le darías a una persona que va a venir? A este tipo de terapias Pienso que Que la forma más eficaz Más rápida Para poder liberarte de todos tus miedos Tus fobias Tus cosas que te agobian Más que es ir A sesiones y sesiones con psicólogos Creo que es la manera más fácil De poder salir adelante Claro, porque cuando nosotros nos damos cuenta de la situación Entonces ya tomamos cartas en el asunto Sí Ya podemos comprometernos a hacer lo que sigue pues Ajá, sí ¿Verdad? Ay, pues no, yo me siento bien a gusto Entonces ya nos vamos por el aguachile Por el aguachile Por el aguachile Ustedes no saben qué es aguachile Ah, ok Nos vamos a cenar pues La inquieta Ay, yo es que seguía No, yo quería seguir haciendo mis Mis cremas Y dije yo ¿Cuál aguachile si yo no hacía eso? Yo estoy haciendo mis cremas Sí, yo todavía tengo en mi memoria En mi mente Sí Todos los ¿Qué es? Los brebajes Sí, son como tarros así Como estilo un mortero De ahora Pero eran de barro Ajá Y ahí tú estabas Sí, ajá Dándole, dándole ¿Cómo dice? Aplastando, machacando Ajá Cosas Yerbitas Ajá Y me gustan Y es que yo trabajé en eso Pues por algo ¿Te das cuenta? Por algo es ¿Quieres decir la fecha de hoy? Ay, no Dieciséis Dieciséis De Julio Ajá De El dos mil dieciséis ¿Y eso ya? ¿Ya se ubica usted? Ya me ubiqué ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí de nada, Blanquita? ¿Cuánto tiempo crees que te llevas? No sé, pero como Una vez es una persona como dos días Como dos, no sé ¿Como dos horas piensas? Más o menos Creo que ya se desesperaron los que me están esperando Allá afuera Sí No, no, no No tanto, no tanto A lo mejor ya se duerme Pero no, no tanto No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias.